Gracias. 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 Bueno, pues, primeramente, y obviamente que es un enorme placer, un enorme honor haber recibido el doctorado Honoris Causa por la UNAM. Fue realmente un momento muy emotivo. Fuimos 11 académicos que nos lo recibimos, entre ellos algunas colegas entrañables, como Mercedes de la Garza, también como Josefina Vázquez. En fin, que fue un momento en mi vida muy importante, muy significativo, y dentro de las normas que marca el otorgamiento del doctorado, está también, según tengo entendido, dar una charla en el Instituto al cual agarraban, digamos que uno pertenece, pues, hablar dentro de esas instituciones. Y en este caso, pues, me placer mucho estar aquí, voy con ustedes. Y le agradezco a Rafael Pérez Teiro, sus palabras, y, en efecto, fue mi padrino, le tocó llegar con la... ¿cómo le llamaba? ¿La capita esa? Y... ¿Está por acá? Y... ¿Y con la mirada? Ah, y con la mirada, ya es más, sí. Ella se me está olvidando. ¿Y el mirada? ¿Y el mirada? No, no, te tocó chamear. ¿Y el mirada? Sí, 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 muy bien. Bueno, pues, entremos entonces en materia, en este tema que siempre me ha apasionado. Muchos de ustedes aquí presentes saben y conocen que hay, sobre todo, tres temas que me han absorbido como investigador. Y esos temas son el de la muerte, el México prehispánico, a grado tal que el primer libro, digamos, como autor o solo, que escribí fue el de Muerta Filo de Basiliana. ¿No? Después me interesó también el aspecto de la historia de la arqueología y, por eso, otro de los libros que escribí en un inicio fue, en los años 70, una antología de don Manuel Gamble, escogiendo cinco artículos de arqueología y cinco de indigenismo. Y lo acompañaba yo con una introducción biográfica y bibliográfica de don Manuel. Y que el otro tema, claro, es el Templo Mayor, ¿no? El Templo Mayor, pues, al que ya, digamos, un par de meses más, tres meses, cumplimos cuarenta años, cuatro décadas de haber iniciado los trabajos ahí. Cabe señalar que esos cuarenta años, bueno, yo empecé a los cinco años a trabajar en el Templo Mayor, pero ha dado sus frutos en el Templo Mayor. ¿Y qué es el Templo Mayor? ¿El Templo Mayor? ¿El Templo Mayor? ¿El Templo Mayor? Entonces, y hoy, hablando precisamente con Rafael, veíamos cuál tema sería interesante y, pues, el que se escogió finalmente es el que van a escuchar y que, en cierta forma, congrega también algunas de las otras ideas que he plasmado en diferentes lugares. Entonces, vamos o voy a comenzar con este tema de la arqueología y lo primero que me gustaría comentar es que, en general, todos los pueblos de la Tierra tienen interés por saber cuál es su procedencia, de dónde vienen, quién los hizo, quién los formó. Entonces, obviamente, en el México prehispánico había esa inquietud y, sin entrar así en detalles, porque larga es la historia de nuestra arqueología, solamente diré que, en términos generales y muy generales, el hombre prehispánico, las diferentes sociedades y demás, ponían en mano de los dioses la creación del hombre. Es decir, cómo, a través de los mitos, el hombre prehispánico trasmaba esta procedencia y ponía, como yo decía, en mano de los dioses la creación del hombre. Esto es muy interesante porque, además, reúnen toda una serie de ideas que se fueron plasmando en aquel momento a través de presencias de deidades, deidades creadoras, deidades de todo tipo que estaban llenando ese universo, esa concepción que se tenía del universo en la antigüedad. Después, viene el momento de la llegada de los españoles. Aquí, llenan nuevas gentes, nuevas personas que se encuentran en un mundo que, que no se explica, pero quieren y necesitan explicar. ¿A qué acuden? Pues, la referencia fundamental es la Biblia. O sea, la Biblia es el parámetro del que van a partir para poder explicar la presencia de tantos grupos, de tantas lenguas, de tantos, digamos, edificios, en fin, todo ese mundo que se presentaba ante ellos y, para lo cual, entonces, van a pensar a pensar que, posiblemente, de alguna de las tribus perdidas de Israel o, bueno, hay un jesuita, ¿verdad?, que, yo sé, de aposta, que, va a variar un poco, va a pensar que, en realidad, esta población debió haberse hecho coronar y, que deberían de haber llegado y que, quizá, no eran tan cubidos en sus costumbres en el momento de esa llegada. Esto es interesante porque, eh, la gran mayoría de los cronistas frailes, pues, van, más bien, a tenerse plenamente a esta procedencia, eh, bíblica, ¿verdad?, del Génesis, fundamentalmente, ¿verdad?, del hombre hecho por Dios a su imagen y semejanza, etcétera. Entonces, pues, vamos a estar ante esa posición, ¿verdad?, que va a tratar de explicar la presencia de tantos y tantos pueblos y de ahí viene que, en un momento dado, ¿verdad?, y pensando, o a partir de la Biblia misma, digan, ah, no, mira, ninguna, eh, es una gran edificación, hay tantas lenguas aquí, que seguramente, eh, fue la Torre de Babel, ¿no?, y no falta otro, eh, que nos dice, no, y los habitantes originarios debieron haber sido, eh, grandes, eh, gigantes, etcétera, porque se han encontrado restos de toda una serie, eh, eh, de, eh, de huesos, de grandes dimensiones y demás, tenían razón, nada más que, eh, esos huesos, pues, eran más bien de una forma extinta. Y así, por el estilo, pues, trataba, a partir de ese parámetro que he mencionado, de explicar, de, eh, tener una, eh, solución a este aspecto que los, eh, que les abrían tantas interrogantes. Y, así, vamos a tener toda una serie de pensamientos que van y vienen, que tratan, pues, de ver ese origen, y llegamos al momento, también, de la presencia de la arqueología. La arqueología va a pretender, entonces, en base al dato, a la información que se va encontrando, etcétera, de, eh, conocer, de saber, también, el origen de estos hombres, pero también, la presencia allá, de todas estas sociedades, desde, eh, lo que ahora llamamos, el, eh, la prehistoria, lo más antiguo, estas bandas de cazadores-recolectores, entre clásico, ¿verdad?, las sociedades complejas, ya, eh, racistas, etcétera, etcétera, que van a crear, inclusive, grandes ciudades como Teotihuacán, por ejemplo, o Monte Albán, que fue una de las primeras ciudades de Mesoamérica. Entonces, pues, eh, en mi libro de historia, eh, de la arqueología del México antiguo, que acaba de sacar el Colegio Nacional en una segunda edición, ahí, eh, planteo, estas tres formas de pensamiento, ¿verdad?, haciendo ver como la arqueología venía, en cierta forma, a ser a un lado a los dioses para dar paso a la ciencia. Y entonces, vemos como se empieza a tratar de conocer, a través de la arqueología misma, pues, lo que era, eh, todo el proceso de desarrollo de estas sociedades. Eh, obviamente, que la arqueología no es una sola, ¿verdad?, eh, sino que tiene, eh, o presenta también toda una evolución, toda, eh, un proceso de desarrollo en sí misma, ¿verdad?, en la cual, o por medio del cual, eh, se fue cada vez avanzando más en aspectos tecnológicos, en aspectos teóricos, en aspectos diversos, hasta el momento que estamos hoy, eh, en el momento que estamos inmersos, en el cual, este, la, la arqueología, pues, ha alcanzado una, digamos, un desarrollo, sobre todo, en los últimos cincuenta años, diría yo, que un desarrollo formidable, en donde ya, la incorporación de estas tecnologías, y también, la visión con que se ve, el, con que se ve el pasado, ya estos aspectos teóricos, pues, van a tener cabida. Entonces, de esa manera, pues, vamos a, eh, a entrar, a ver una serie, de imágenes, para ir, eh, platicando, cómo se vio ya, completamente, eh, en, eh, en lo que hoy es México, y particularmente, en Mesoamérica, esto, eh, de, digamos, ese proceso, quiénes fueron los protagonistas, quiénes fueron los que vinieron a tratar de entender ese mundo que la arqueología ha ido penetrando un poco. Entonces, vamos a comenzar por ver, eh, damos ya un, un salto, después de haber platicado de los, eh, cronistas, de las posiciones que se tenían y demás, vamos a llegar a un siglo fundamental para la arqueología, como lo es el siglo XVIII. En este siglo, vamos a ver una serie de aspectos que, eh, que, eh, en ocasiones son contradictorios, pero que van a venir a darnos mucha luz, eh, sobre lo que era el pasado de las sociedades mesoamericanas. Y empiezo con este tema, que yo lo trato en el capítulo cuatro de mi libro ya mencionado, que es ese momento de la ilustración y que yo también puse, digamos, como un subtítulo, o el retorno de los dioses, ¿no? Recordemos que todos, eh, todas estas presencias prehispánicas fueron consideradas en su momento como obra del demonio. Entonces, había que destruir templos, había que destruir dioses, y, entonces, había que destruir todo esto para poder implementar la nueva religión. Y, entonces, toda esa destrucción que tiene cabida, sobre todo en el siglo XVI, el siglo de la conquista, eh, pues, era de esperar, porque, en un momento dado, eh, después de la lucha militar, ¿verdad?, viene una lucha que yo siempre he dicho que fue quizá más ardua todavía, y es la lucha ideológica. Es decir, la lucha entre una forma de pensamiento en todos los órdenes, en contra de otra forma de pensamiento que había prevalecido en Mesoamérica durante muchos siglos. Y, entonces, pues, se va a dar este, eh, este enfrentamiento, ¿verdad?, y son destruidos, eh, los monumentos, los dioses antiguos dan paso a los dioses cristianos, y empieza a imponerse un nuevo orden de cosas, como decía yo, en, eh, en muchos aspectos, desde el económico, desde el religioso, desde el social, el político, etcétera, etcétera. ¿No? Y todo esto, va, pues, vamos a poder observar cómo, eh, ya hacia el siglo XVIII, empieza a haber una tendencia por conocer aquel pasado que había sido prácticamente, o en buena medida, eh, borrado por la conquista española. Y, entonces, estamos en ese momento en el cual tenemos a, eh, a Carlos III, el tercero, este personaje, algo delgado él, pero muy inteligente. Fue un rey español que, eh, que tenía, afortunadamente, interés en el pasado. Él había sido rey de Nápoles, y estando allá, precisamente, tuvo que ver con las excavaciones de Pompeya y Erculano. O sea, eh, y no solo eso, sino con la creación, eh, en Nápoles del museo, eh, 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 que, eh, inclusive, actualmente se puede apreciar ahí. O sea que, eh, eh, afortunadamente, este personaje, pues, tenía ese, ese interés cultural en el pasado y demás, que lo llevan a estas, eh, 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 digamos, eh, 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 a proponer estos trabajos. Y cuando asumen el plomo español, ¿verdad?, entonces, va a poder aplicar también toda una serie de reformas, las famosas reformas orgónicas, ¿no?, que implican muchos aspectos, eh, administrativos, eh, comerciales, etcétera, etcétera, pero también tiene por ahí, este, esos aspectos culturales que a él le preocupaban en lo personal. Y también en esa época, pues, vamos a ver a figuras como Antonio de Ulloa, sevillano, que, este, va a tener igualmente este interés en el conocimiento, y está hablando de una serie de normas para que se apliquen en cuanto al conocimiento del pasado de las colonias españolas, ¿no? Este, además funda, este, alguno de los gabinetes reales, o sea que un hombre de gran ilustración, de gran cultura, que va a repercutir, precisamente, en bien del conocimiento de ese pasado en las colonias españolas. Pero no todo era bien sobre ofueras. Este, en este siglo de la ilustración, España había ya despertado desde mucho antes toda una serie de resquemores, de enemigos, en pocas palabras, que, eh, veían en España esa, a raíz de, de, de descubrimiento de América, y de, eh, de México, y, también, eh, del reinato de, de Penú, eh, que, que se había, España, prácticamente llenado de oro, ¿verdad? Y, eh, había trascendido. Pero, eh, estos países enemigos, me refiero a Francia, ¿verdad? Inglaterra, etcétera, eh, no le perdonaban a España aquel florecimiento que había tenido en lo económico fundamentalmente, ¿verdad? Y, entonces, se van a dedicar a atacar a España. ¿Y en qué la van a atacar? Eh, fundamentalmente en, eh, varios aspectos. Por ejemplo, decían, que, España había actuado brutalmente en la conquista, eh, de, de las colonias, y en particular, en Perú, y, en la nueva, o sea, en México, ¿no? Y que, por lo tanto, la imposición de la religión hacía, había sido brutalmente impuesta. Pero, claro, hay que tomar en consideración que estos que atacaban eran protestantes, fundamentalmente. Y, entonces, veían que, que la religión canónica había sido impuesta de esta manera tan, eh, violenta, que había causado muertes, etcétera, ¿no? Otra forma de atacar era, diciendo, la gran ambición de España. Es decir, esta pasión por el oro, ¿verdad? Que, eh, que, al fin y al cabo, pues había encumbrado en cierta forma en España, pero que ellos veían, pues, yo creo que no, dejados de decir la envidia, pero, eh, pero era una forma de, eh, de, eh, destacar, pues, esa presencia. ¿Y quiénes fueron estos señores? Bueno, aquí tenemos tres de ellos, uno de ellos, el conde de Bufón, a la izquierda, el mejor vestidito, digamos, que él, eh, alguno de sus libros, recuerden que planteaba, Bufón, que el hombre americano era inferior al hombre europeo, que en general, este, todas estas presencias americanas eran, eh, una, eh, eh, digamos que los animales, el hombre mismo, era un individuo incapaz de ciertas cosas, los animales eran inferiores a los europeos, o sea, toda una visión eurocentrista impresionante, ¿no? Eh, 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 después también está William Robertson, eh, en medio, y, eh, 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 Robertson, pues, igual, en sus libros, eh, eh, digamos, ataca, quiero decir que prácticamente ninguno de ellos visitó América, ¿no? Pero, igualmente, eh, se une, eh, eh, a estas corrientes, eh, 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 negativas contra España y demás, y también, eh, 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 que igualmente se une, pero no puse aquí, en honor del padre Clavijero, no puse a de Pau. De Pau era otro de estos caballeros que en el siglo XVIII la emprende también en una forma decisiva en contra de España por lo que había pasado en América. Y entonces estos ataques, en muchos casos infundados totalmente, pues van a despertar la conciencia de americanos. Y para ese momento recuerden ustedes que Carlos III precisamente había en 1767 expulsado a los jesuitas de todas sus colonias y habían tenido que irse a refugiar principalmente a Italia, a Roma, a Bolonia, etcétera, etcétera. Y entonces, estando allá estos jesuitas, hay varios de ellos que van a violentarse, a molestarse de estas posiciones de todos estos enemigos de Europa. Pero, cosa interesante, no van a, digamos, a defender a España, etcétera, sino que van a defender su lugar de origen, ¿no? Y en este caso, pues, a la nueva España. O sea, van a defender, queriendo hacer ver que no tienen razón estos señores que han escrito en contra, sino que se habían dado culturas muy desarrolladas con gran presencia y demás en América y, en particular, en Mesoamérica, en lo que ahora llamamos Mesoamérica. Ahí tenemos, pues, a Clavijero, quien va a escribir su historia antica de México. Eran estos títulos, que es larguísimo, finalmente quedó nada más en Historia Antigua de México, pero esos títulos del siglo XVIII, que era Historia Antiga de México, que seguía el título muy largo. Ahí lo tiene, precisamente, el libro, ¿verdad? Está allí Clavijero y viene también con algunos dibujos un tanto estrafalarios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que trata de hacer Clavijero en su historia antica? Trata, precisamente, de contradecir lo que habían dicho estos otros personajes europeos, ¿no? Y, para ello, escriben, ¿verdad?, sobre la historia, principalmente, de los mexilcas, del medioambiente, que se da aquí para que se viera también que esto de que era un medioambiente inferior y como el hombre y demás, no era cierto, ¿verdad? Pero, al que pone, ahora sí que como lazo de cochino, es Adepao, por eso lo castiglino lo usa, Adepao, pues, agarra y le dice, inclusive, en alguna de sus disertaciones que viene con su libro, bueno, parte de su libro, como un albañado, o sea, siempre y sencillamente como un excusado. Entonces, dice que sus ideas, y tratan realmente violentamente en contra de Adepao, especialmente, ¿no? Entonces, pues, él trata, como ven, de enderezar esta idea y esta respuesta que se da dentro de la misma Europa, ¿verdad? Él va a publicar esta historia antigua y va a difundirse en lo que era Europa. Y también tenemos otra… no sé si se puede regresar, a ver, aquí… Bueno, tenemos también otra respuesta que se va a dar, luego vamos a volver a estos jesuitas, porque está el padre Márquez, Pedro José Márquez, por ahí, que también tuvo lo suyo. Pero, la otra respuesta que va a haber en contra de estos señores, lo va a dar la arqueología, pero ya acá, ya en la Nueva España, en donde tenemos, precisamente, trabajos como los que se llevan a cabo en Palenque. Recuerden ustedes que Estachería era gobernador de Guatemala, y Estachería, siguiendo las instrucciones de Carlos III, desea conocer esas ruinas de las que se ha hablado, ¿verdad? que se encuentran, como sabemos, en Palenque de Chiapas, ¿no? Y, entonces, va a organizar expediciones y va a enviar, precisamente, sucesivamente a los tres Antonios, como yo les llamo, los tres Antonios, que son Antonio Calderón, quien va a… perdón, Calderón es el primero, después le va a seguir Bernasconi, que además era una persona ilustrada, arquitecto del gobierno de Guatemala, etcétera, etcétera, y, finalmente, el capitán Antonio del Río, ¿no? Entonces, los dos primeros van a proporcionar dibujos de estos lugares, ¿no? Ahí, bueno, ahí tienen las fechas y demás. Además, por ejemplo, estos dibujos de la torre del palacio, del relieve del tron del palacio, etcétera, ¿verdad? Que se han atribuido a muchas dos mentales, donde hay quien piensa que jamás existió estas mentales. Pero, bueno, el hecho es que ahí están estos dibujos, se han atribuido a él y demás, ¿no? Entonces, Antonio del Río, finalmente, es un militar, un capitán, y cumpliendo las instrucciones que se le daba a Estachería y que venían de Carlos III, pues cumple como militar, y nos dice cómo llega a Palenque, contrata a 79 personas, la historia la producen muchos de ustedes, y, entonces, va a empezar a excavar. Y, para terror de la teología, dice, en algún momento, que no dejó ventana, ni cuarto, ni piso por excavar, ¿no? Que él entró a todo, ¿verdad?, cumpliendo con las órdenes. Entonces, pues, ¿quién sabe cuántos destrozos habrá hecho don Antonio? Pero tuvo una virtud, porque el hecho de que Estachería enviara a varios antonios obedecía no a los nombres, sino a que no les disfacían los informes que le daban. Entonces, cuando recibe ya el capitán del río, entonces sí ya lo envía a España. Y tiene su virtud, porque esto queda archivado allá. Se va a Inglaterra, no sé si en la copia lo original, de alguna forma, pero el hecho es que va a Inglaterra este informe, ¿verdad? Y es el que va también a inspirar posteriormente, años más tarde, a los primeros viajeros que van ahí a conocer aquella selva, chapaneca, guatemalteca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo, mientras tanto, hay un personaje muy importante que es don Antonio Alzate, acá también teníamos los Antonios, ¿verdad? Antonio Alzate, quien publicaba, donde he preparado un punto en su momento, que va a publicar las Gacetas de Literatura, ¿verdad? En las cuales, por cierto, en una de ellas va a salir el informe en 1785 de El Tajín. Ahí tienen el primer dibujo que va acompañando a la Gaceta, ¿verdad? Que fue publicada el 12 de julio de 1785, y en dónde se da ese hallazgo y la manera en que encontraron este monumento, ¿no? También vamos a tener, pues, el mismo José Antonio Alzate, en uno de los suplementos de la Gaceta, va a publicar un libro de suyo importantísimo, que es precisamente el que vemos allí, sus imágenes, y vemos el libro mismo, ¿no? La descripción de Xochicalco, allí va a describir todo lo que está viendo el Xochicalco con estos dibujos, en ocasiones también un poquito fuera de la realidad, pero que son muy ilustrativos al respecto, ¿no? Y entonces, en esas estábamos cuando, de repente, va él a tener un encuentro, una discusión tremenda con don Antonio de León y Gama, el otro Antonio también de acá, digamos, del altiplano. Pero eso vamos a verlo ahorita, porque quiero nada más regresar a Pedro José Márquez, que es jesuita también, también radicado en Italia, a raíz de la expulsión, ¿verdad? Y Pedro José Márquez va a tener una importancia muy grande, porque también va a hacer excavaciones en Italia, por cierto, de la arqueología clásica italiana y demás, pero hace la traducción de, digamos, del español al italiano, de un libro muy especial dentro de la historia de la arqueología, que es el de dos antiguos monumentos de la antigüedad indígena, que se refiere precisamente a lo que estaba siendo publicado, que ya vimos, se refiere a Tajín, por un lado, y a Xochical, tenía ya esa información. Entonces, la va a dar a conocer, ¿verdad? En ese libro, do y antiqui monumenti, no sé cómo se produce. Pero el hecho es que también él allí hace verlo, que está en contra de quienes han estado hablando y escribiendo contra España, y que vean estos monumentos, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que está ocurriendo en ese momento, cuando van a tener presencia en 1790, el hallazgo de la Coatlico de la Piedra del Sol y también de la Etiso un año después. Pues, precisamente, estos hallazgos van a tener una repercusión muy, muy grande, como ahorita vamos a poder observar. Ahora, resulta que, recuerden cómo en ese año, desde el 790, uno de los mejores, quizá, gobernantes de la Nueva España, lo es, precisamente, el segundo conde de Revilla Jijero, ¿no? El primero es el padre de él, por lo menos eso se dice. Y el segundo era un hombre, además, también muy inteligente, que hizo muchísimo por la ciudad y, en general, por el prirreinato. Y resulta que este segundo conde de Revilla Jijero ordena, entre mil cosas que hizo, hacer una serie de emparejamientos en la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor poner alcantarillas, poner, en fin, recuerden que la sequía pasaba al sur de lo que llamamos el Zócalo, ahí pasaba una sequía, entonces él quería poner canalizaciones para desaguar, en fin, todo esto. Y en ese proceso, en ese trabajo, de repente, aparece una enorme estúpula. Está tirada, nos da señal de ella un alabardero, un soldado de alabarda, que hacía su servicio en el Palacio de Reinaldo. Pero llevaba un diario y unos cuadernos, y allí escribía todos los días, porque era un adorador, un admirador del segundo conde de Revilla Jijero, del Luis Rey. Y entonces iba anotando todos los logros que hacía el Virrey. Ahí, leanlo, hay una reproducción de estos cuadernos y de este diario que hizo el doctor González Polo, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. ¿Verdad? Leanlo, porque realmente se dan una serie de noticias, claro, todas mezcladas. Además, escribía no muy bien, ¿verdad? Era granísimo, por cierto, de origen. Y era este alabardero, este soldado, y se llamaba José Gómez. Este José, de repente, nos da noticias de que van a ahorcar a un preso, porque lo encontraron no sé qué, y lo ahorcaron al día siguiente en la plaza de no sé cuáles. O, bueno, ahí nos da a conocer que el Virrey mandó matar 20.000 perros, porque parece que era una plaga que había, así que los que tienen por la fauna, como que, bueno, una, ¿no? Era un respeto, pues, en realidad, y quedó como que se le empezó la mano por los 20.000 perros, pero bueno, ya con 10.000 hubiera sido bastante. Pero bueno, y así nos van dando información, pero, de repente, sale la información que nos interesa, ¿no? Y es como el, en agosto, el 13 de agosto de 1790, aparece una monumental escultura y dice este alabardero, dice, que por cierto, no tiene ni pies ni cabeza. Y tiene razón. Este hombre está viendo a aquel, a la cuatilipo, entonces, el hombre ve a aquello, y dice, no tiene ni pies ni cabeza. Pero tiene razón, como lo hemos dicho, tanto Leonardo, como yo. Sí, efectivamente, lean ustedes por nuestro, bueno, en el libro de la historia, pero Leonardo rescató unos versos sobre el calendario azteca, que es otra de las piezas encontradas en Rico, y tal, me refiero a ellas, pero también en su estudio que hicimos en la escultura monumental mexica, este libro, cuando él trata lo de la cuatilipo, también hace ver eso, bueno, por cabeza no hay en la cuatilipo, son dos, es un cuello cercenado, del cual surgen dos chorros de sangre en forma de serpiente que se encuentran, y, oh, maravilla del actor que hizo eso, tiene un frente, forma una cara, pero no es la cabeza de la fija, y por patas las tiene de águila. Entonces, como ustedes ven, tenía razón el alabardero, a un simple vistazo, se adelantó a Leonardo y a mí. Bueno, el hecho es que este hombre describe cómo es que se encuentra y finalmente cómo se traslada esta escultura de la cuatilipo a los patios de la universidad, la antigua universidad que estaba en lo que hoy es la Suprema Corte de Bustos. Pero, eso ocurre el 13 de agosto de 1790. Cosas de la historia, ¿no? Esa similitud con el 13 de agosto de 1521, en que es tomado prisionero cauteno, ahora resulta que varios siglos después viene el retorno de los dioses. Y, en ese mismo año, del 1790, nada más que el 17 de diciembre, va a aparecer la Piedra del Sol. ¿No? El menor o menorito que todos conocemos, y al año siguiente, en enero, va a aparecer la Piedra del Piso. ¿No? Entonces, pues, ven ustedes cómo se va entretejiendo estos elementos, pero hay algo interesante que ese envío que se hace del Acuatlicue al a la a la universidad, ¿verdad? Recuerdo que Jaime Lidba me decía vamos a pedir que nos regresen porque el Acuatlicue es nuestra. Me decía no, maestro, pero la universidad es nuestra. Entonces, bueno, entonces, resulta que aparecen estos monolitos y tienen un desigual destino. El Acuatlicue lo mandan a la universidad al Pato, ¿verdad? Y allí a poco es enterrado. La razón nos la da un un fraile, un comispo José María Mocchón y Francoli. Si ustedes leen sus cartas mexicanas editadas por el Fondo de Cultura se las recomiendo. Hay una de estas cartas en que él da las razones por las que están enviando al Acuatlicue a ahí, pero a ser enterrados. Porque los jaines dominicos que están en la universidad la van a enterrar. Los motivos los da Mocchón diciendo que veían cómo dice él en las tardes en que ya no hay clases o sea se ve que eran en la mañana vemos cómo mucha gente estos indios vienen y se meten a botadillas a la universidad dice él en el recinto sagrado de las musas ¿no? y vienen a ver y a adorar a su estatua a la Acuatlicia y traen sillos encendidos y ofrendas y colegas. Entonces los frailes temerosos de que fuera a volver ya en pleno esto ya fue a principios del XIX de que fuera a volver otra vez a regresarse a posiciones de idolatría etc. mandan enterrar y entierran a la Acuatlicia pero mientras tanto tiene la piedra del sol la piedra del sol viene a perlas para para el para el gobierno reinal porque con aquellos ataques de que eran pueblos incivilizados que eran pueblos bárbaros pueblos americanos antes de la conquista etc. Entonces están viendo que la piedra del sol es un círculo perfecto que tiene los días ¿verdad? sacan esto del almanaque así le llamaba don Antonio de Leónigama que es el primero en estudiar estos monumentos ¿verdad? y entonces quieren exigirla públicamente a la otra se le entierra ¿verdad? por estas otras razones pero a esta la envían a la catedral como yo he dicho bueno la trepan ahí en la torre poniente de la catedral la que das a 5 de mayo si van ahí todavía hay una línea y dice aquí en esta línea era la parte baja hasta donde daba el calendario azteca y hay grabados de Gualdi de Pedro Gualdi pinturas de él y demás donde vemos el calendario ahí ¿no? entonces ¿por qué lo están exhibiendo públicamente? pues como les digo porque les venía de perillas en virtud de que esta figura contradecía a los enemigos de España ¿no? vean este pueblo este tenía una forma de contarnos ellas vean que bien está elaborada está la piedra etcétera etcétera ¿no? en cambio la otra pobre pues la la entierro ¿no? entonces vemos aquí esta estatua que todos conocen el pobre caballito que no ha mucho le chorrearon pues todo tanto al fumento como al fumento de arriba ay perdón era Carlos parte ya en este caso fíjense lo que es la la cosa popular ¿no? esta estatua que es la representación vestido como César Romano de Carlos IV hijo de Carlos III el que había hecho muchas cosas este rey en realidad no quería ser rey a él le gustaba mucho ponerse a arreglar esos relojes que empezaban que le regalaban a los reyes y estar apretando los tornillitos por fin pues tuvo que aceptar ser rey y este y me imagino que no pues con algún así de desasosiego el hombre asume como Carlos IV el rey ¿no? pero como decía fíjense lo que son lo que es la la sabiduría popular fue un rey mediocre no fue como su padre como Carlos III un rey mediocre que inclusive posteriormente va a aplicar en fin hacia su hijo Fernando VII en fin pero este Tolsa lo inmortaliza ¿no? haciendo esta magnífica estatua con con la figura del rey ahí que por cierto el caballo estaba pisando un carcaj indígena para los que no saben lo que es un carcaj es el elemento donde se guardan las saetas las no eso es un carcaj sí porque a veces conferencias de la claro porque es una conferencia para gente ilustrada pero cuando damos la conferencia al final oye usted dijo una palabra muy rara carcaj quien sabe no carcaj bueno entonces está pisando un carcaj y se dice que también estaba pisando un águila como símbolo del vencimiento a los mexicanos ¿no? el hecho es que 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 menciono esto porque al momento de la independencia esta estatua estaba en el sótano o sea era la visión de España era la visión de de la monarquía española entonces hay que quitarla de ahí y entonces ¿a dónde creen de la mano? pues a los patios de la universidad entonces pero esa vara la cuatro cinco allá en un rincón en los grabados de Juan y se ve allá en un rincón entonces y otra en la que se ve ya el caballito en pleno centro del pari ¿no? entonces pero siempre se me pasa había ya dos veces que digo que la la sabiduría popular pues la sabiduría popular llevó a que nadie se acuerda en general quién es el señor que está agrado tal que el nombre que perdona es el del caballito entonces yo siempre que daba mi clase de la sabiduría general explicaba ¿no? bueno miren para que no se conjuntan el que está abajo es el fumento el otro de la no era de mayores luces pero por lo menos el hombre estaba ahí bueno entonces el hecho es que se van las dos figuras que están ahí en los atios de la universidad o sea que nuestra universidad ha sido testigo de muchos muchos hechos interesantes veamos una rápida recapitulación de lo que hemos dicho aquí tenemos precisamente al segundo conde de Revilla Fijero que deschazadamente duró poco en el poder vemos pues los grabados originales de Lomi Gama ¿verdad? cuando ilustra su también sus libros larguísimos su descripción histórica y cronológica de las dos piedras que fueron halladas en la plaza mayor de México en el año entonces ahí vemos y vean aquí en lo que yo les decía las dos figuras prehispánicas encontradas se ve el patio de la universidad ya con el caballito que la independencia de México había hecho que se llevara allá entonces hasta no sé si se note mucho en la foto pero en el rincón de la izquierda ahí se alcanza a ver a la cuatricue ¿verdad? en el pasillo de la universidad obviamente que como digo se fue posterior digamos enterrada allí mismo y abajo ven ustedes la catedral y noten como está allí en la torre poniente en su lado poniente igualmente se ve esa piedra del sol donde estuvo casi un siglo colocada pero va a ocurrir un hecho muy interesante que es el de Fray Cervando Teresa de Mier Fray Cervando este era dominico de la obra de los predicadores y reservando bueno alcanza el nombre de calle reservando era un inquieto tremendo es un precursor de la independencia ¿verdad? y resulta que en 1794 le encargan imagínense todavía la colonia están ahí el arzobispo de México todo esto y le encargan que dé un discurso el 12 de diciembre de ese año de 1794 y entonces era un gran orador se prepara pero conoce a un señor Borunda que yo creo que estaba medio chiflis pero no lo puedo asegurar este este Borunda y y Fray Cervando se enfrascan en un velo en preparar el discurso y Borunda le muestra cosas y le mete en la cabeza de que el ¿cómo se llama? que que ¿qué Chacoat? ¿verdad? estudiado por el amigo Alfredo voy a hacer mención por cierto a tu epílogo a ese libro ahorita en tu homenaje que por cierto anuncio va a ser homenajeado en la fila de Guadalajara el día 2 de diciembre pero hoy hago énfasis en tu epílogo a este libro de Chacoat hombre Dios este resulta que este Borunda y ya antes había se había escrito de que que Chacoat no era otro más que Santo Tomás que había llegado hasta otra vez la explicación de que estos indígenas recibieron una civilización de algún ser muy grande etcétera y entonces dice que Chacoat era precisamente Santo Tomás ¿verdad? y le le vete esas ideas y Fray Servando llega a dar sus hijos ¿no? como ya traía esas cosas en Quina contra los españoles este yo creo que pensó ahorita es cuando ahora si me van a oír se sube al púlpito y empieza a decir varias cosas pero empieza el ataque ¿no? y dice en pocas palabras los españoles no son quienes deben llenarse de gloria de la evangelización en estas tierras porque fue muchos siglos antes que fue Santo Tomás en la figura de Quetzalcó entonces imagínense el arzobispo de México así que la gloria no es de ustedes esto es bueno pero no solo eso díganme que no estoy sino que la firma de Juan Diego era la que traía Quetzalcó total una cosa así pero imagínense la indignación de los poderes tanto civiles como divinos ¿verdad? el arzobispo al día siguiente manda a confiscarle todos los libros para observar lean sus memorias y entonces ¿qué hacen? lo mandan a España usted se va a hacer penitencia a conventos españoles pues usted está aquí soliviantando a la gente y lo mandan nada más que era tan inquieto para ese hermano que se escapa de su convento allá en España ¿verdad? se va a otro lo vuelven a agarrar hasta que logra huir a Inglaterra Inglaterra en la avenida de España y por lo tanto es muy bien acogido acuérdense que ahí también había ido Bolívar por ejemplo y muchos otros independentistas americanos eran muy bien recibidos por los ingleses para fregarse a a ¿qué visto va a salir? ¿sabes? bueno pues sí para fregarse a ahí está en total que finalmente regresa y la va a ir observando pero el fin de él era digno ¿saben cómo acabó? sí lo saben pero se los resulta que muerece fallece reservando lo entierran acá en Santo Domingo ahí cerca de la cita de la educación y está allí enterrado junto a otros trajes pero por el tipo de tierra etcétera se momifica y entonces llega don Benito Juárez y se hace la expropiación de todas estas cosas en fin y encuentran a las momias de los frayes dominicos que están ahí entonces los sacan los van a destruir los ponen sacando de la cita y pasa en ese momento un señor que unos dicen que era Belga otros que no que era argentino un señor que era dueño de un circo entonces el señor pasa ve las momias y dice oiga y esto ¿qué? yo quiero para mi circo pues ya se me asusté y pues dan ahí cualquier cosa ¿verdad? Cristo que no mire se ha escrito la vida de Preserval y todo eso total que se lleva a las momias al precursor de la gente total que murió como vivió y trascendió pues en esta forma bueno seguimos seguimos el recorrido y resulta que en 3 perdón en 1803 llega procedente de Cuman el varón alejano de Cuman acompañado de un amigo muy querido que era llamado Montla no me meto más allá pero decía que el varón por el título ¿no? el asunto es que el varón no se usaba como se usaba en aquella época ¿no? conocía de cordilleras de esto de lo otro geología arqueología historia y entonces el varón ahí lo tiene pues va a escribir un libro particularmente interesante para los arqueólogos que es de las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América así se llama y en él va a traer grabados hay un ejemplo creo que es esa diosa mexica un archa en fin todos estos monumentos que va describiendo en ese libro y acompañados de dibujos tiene vocaciones severas también en algunas un códice que dice desde no sé lo que en fin pero el hecho es que va a dar pues su aporte en el sentido de digamos de interesarse por lo menos en estos aspectos ¿no? después tenemos a Dupé que es prácticamente la última presencia de los bombones en la nueva España Dupé este hubo una exposición se acuerdan hace un par de años que montó Leonardo y sacó un catálogo impresionante ¿no? este muchacho es muy gracioso dedicado entonces saca hasta el último dato lo cual hace muy bien pero acopia ahí toda una serie de ratos que indagó de los cuadernos que hizo Dupé previamente luego de de sus tres viajes que realizó en Mesoamérica ¿verdad? llegó a dibujar como ustedes ven pues hasta la parte esa de los danzantes de Montial Rán etcétera etcétera ¿no? entonces esa última presencia de los mormones se va a plasmar precisamente en el capitán Dupé en cual pues va a también aportar lo suyo el doctor Ignacio Bernal que escribió su historia de la teología en México es él menciona allí como que no hubiese jamás excavado sino que iba describiendo encontrando cosas y no si hay una parte del mismo Dupé en sus escritos menciona la excavación de una tumba zapoteca pero damos un salto que si no no acabamos nunca este y este robusto individuo que ustedes ven es el mismo delgadito que está del otro lado es donde Vuelvo Batista estamos ya en el México porfiliano en donde después de las grandes visitas de los viajeros que dieron también un aporte fundamental y demás vamos a llegar a este momento en que don Leopoldo se va a dedicar a la arqueología se ha dicho y todos nosotros lo hemos oído de que a lo mejor apicó dinamita antitivocal ni Ignacio Verdad en su historia de la arqueología ni yo por mi parte ni Reví Bastián que hizo su tesis de la arena sobre la mirada de la piedra del sol han encontrado ningún dato que se asevere que realmente aplicó dinamita antitivocal por lo tanto por el momento que era exonerado salga otro dato pero aquí tenemos ya después precisamente las dos bueno ahí ven empotrada a la piedra del sol precisamente en la torre coniente de la catedral pero del lado derecho tenemos el adiós y triste queja del calendario azteca que es esto este verso que se repartió en hojitas que mi amigo José Antonio un poco y obsequió a Leonardo dos ojitas originales de esto y entonces Leonardo lo dio a conocer lo comunicó bueno lo sacan de la cultura monumental mexica pero creo que también en la teología mexica bueno el hecho es que allí en un verso no muy bueno no muy refinado realmente pero vemos como el calendario se queja de que lo van a quitar de la catedral para llevarlo al museo de y entonces va despidiéndose de todo en fin hasta llegar pero veamos ahora y pasemos al año 1900 donde Batres hace el rescate en la calle de las escalerías o en Guatemala detrás de la catedral y aquí tenemos algunos de los elementos que está él encontrando es como un diario de campo en realidad que nos deja con su libro de exploraciones en la calle de las escalerías fue traducido al inglés por cierto y después Don Porfirio que quería celebrar el centenario de la independencia va a hacer muchas obras para conmemorar esos en 1910 ese festejo y entre otras cosas bueno mandó a ser creo que la castañera venía muy bien para poder entender ahí pero muchas otras cosas no hizo pero entre ellos el trabajo en Teotihuacán ustedes ven allá abajo la pirámide del sol siendo excavada por Don Leopoldo pero arriba ven una foto muy curiosa ah no perdón es que no estoy viendo ven la primera zona abajo para poder excavarla no por mucha precisión y arriba es una foto muy interesante porque está en el Xochicalco Batres se identifica fácilmente por el volumen del individuo pero allí tiene esta caseta donde dormían en fin ven ahí tiene su cerveza alemana tiene su ¿cómo se llama? su formógrato en fin dormió para atenderse pero en esos años finales del porfiliato se va a establecer la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana esta escuela va a ser muy muy importante porque bueno ahí ven otras vistas de por ejemplo de Mousley otros investigadores pero lo interesante de esta escuela internacional es que va ya a tener una idea digamos integral de lo que va a ser la antropología o sea en esta escuela se preparaban personas que ya tuvieran cierto conocimiento del pasado pero desde la perspectiva de la arqueología la lingüística la etnografía etc o sea que ya hay un comienzo de lo que el año posteriormente va a plasmar en Teotihuacán o sea ya vamos a ver cómo esta escuela se funda a instancias de gobierno mexicano en la época de Don Porfirio y se van a unir las universidades de Pensilvania Harvard y Columbia y el instituto hispánico de América y los gobiernos de Francia y Prusia entonces acuerdan que va a abrir sus puertas en 1911 ¿verdad? y que cada año va a ir cambiando el director entonces el primer director es ni más ni menos a quien tienen ahí a Edward Seller ¿verdad? quien va a a dirigir ese primer año va a llevarse a los alumnos de la escuela internacional a digamos a diversos recorridos en fin ahorita vamos a ir viendo algo de eso y la dama que ustedes ven allí es seria con este vestido muy de la época no sé qué opine mi amigo de arte si es elegante o no doña seria pero el hecho es que allí con la patita casi levantada así y con el piano el hecho es que a ella se den un codicia que lleva su nombre ustedes lo conocen la social en un tanto y pero también ya en esas épocas hay una serie de personalidades que están trabajando en en diversas áreas sobre todo aquí el caso de Male que va a trabajar en Chichén en varios sitios y demás ¿no? este aquí ya vamos a irnos rapidito porque viene entonces la como decíamos la revolución mexicana en 1911 don porfirio renuncia y se va ahí tienen el barco en el Ipiranga que es un barco que lleva el nombre del grito libertario de Brasil por cierto el grito de Ipiranga ¿no? y allí pues se mete don porfirio para trasladarse a Europa y entonces tenemos pues ya como hacia 1910 por cierto se ha planteado uno de los congresos de americanistas en México ahí tienen esa foto de arriba en la que en medio sentado está cero y note que es el único que alcanzó tapetito y por cierto estaba 13 directamente atrás de él a la derecha el volumen identificará allí a donde el pueblo ¿no? y abajo están los alumnos que el mismo sede va a llevar a distintos lugares a la zona maya etcétera ¿no? otro director fue Franz Boas que lo vemos aquí ¿verdad? y Boas pues va a publicar este álbum de las colecciones ¿verdad? en donde ya se hacen estudios cerámicos pero lo más importante es que Gamio como alumno va a aplicar a instancias y sugerencias de Boas va a publicar digamos va a practicar la estratigrafía por primera ocasión en Mesoamérica es decir el Manuel Gamio dice que hay que ir bajando es una estratigrafía artificial la que va a aplicar pero logra entonces encontrar esa secuencia cultural de al fondo encuentra lo que en esa época era se llamaba cultura de los cerros el pre clásico ¿verdad? luego loteotivocano y hasta arriba lo asqueca ¿no? entonces con esto él llega a decir que es la forma en que hay que excavar y que este que que es la forma científica de que el dato sea preciso ¿no? otro aporte de Gamio es el de la dirección de antropología cuando hace la población del marido con el triunfo de la revolución viene esta inquietud por se dan cuenta por fin que existen campesinos que existen obreros que hay que hacer justicia ante esto y Gamio divide el país en 11 zonas ¿no? más o menos por sus características culturales ¿no? y el centro de México es precisamente el que va a estar formado por los estados de Tlaxcala el estado de México Puebla Distrito Federal etcétera y entonces toma un ejemplo para hacer una investigación integral y es la población del valle de Titihuacán parte de dos categorías fundamentales esto es muy importante parte de población y territorio son las dos categorías en las que va a sostener todo el digamos toda su investigación ¿no? diciendo que o bueno planteando que se debe estudiar esta región desde el mundo prehispánico la presencia colonial y el México de ese momento ¿no? digamos el México moderno de ese momento entonces Manuel Gamio hace esta investigación y conjunta a toda una serie de investigadores se hace digamos uno de los primeros grandes trabajos integrales en donde invita a geólogos a geógrafos minerólogos tiene allí a Pablo González Casanova Padre el lingüista tiene en fin una cantidad de gente tiene a ¿qué otros? a Marquina el arquitecto Ignacio Marquina empieza allí como un joven arquitecto hace levantamiento de las iglesias coloniales ¿verdad? y luego va a participar también en la ciudadela en el trabajo con el nuevo cambio implementado entonces esta concepción aquí tiene las 11 zonas que la había dividido esta concepción integral de la antropología es lo que después se va a ver plasmado en 1938 cuando la escuela de antropología se funda en el Comité y en 39 el INA se funda y poco después no de inmediato la escuela se le anexa al instituto de antropología y entonces ¿qué es lo que vemos ahí? yo le preguntaba a mis alumnos de arqueología bueno y ustedes han implementado ¿por qué un lingüista estudia con un arqueólogo y un antropólogo físico o a un etnólogo o un antropólogo social? ¿no? pues no bueno porque un señor Manuel Gamio que aplicó con esos especialistas y muchos más todo un estudio en el Valle del Tercito le hablo la población y allí él pudo implementar un trabajo integral para tener la visión del hombre desde el punto de vista cultural ¿verdad? en el pasado y en el presente la arqueología de la lengua la lingüística y la antropología física a través del tipo físico y que ahora ya la antropología física ha alcanzado ya un amplio enorme ya la genética etcétera ¿no? entonces pues ya ya vamos a terminar porque falta un chorro pero bueno ahí está la excavación aquí tiene vean ustedes los estudios de tipo físico también de con sus indumentarias rescatan las danzas de monos cristianos de archileos que se bailan en el lugar en fin hace una serie de mejoras allí ven ustedes también la foto de abajo del edificio que es lo que posteriormente instauramos como como centro de estudios teotihuacanos pero originalmente era la escuela con talleres que él va a implementar ahí para los niños y demás crean por cierto el desayuno escolar que muchos políticos se jactan ¿no? ¿cómo pusimos el desayuno escolar? o sea no hombre llegando a un desayuno casi un sí bueno este pero el hecho pues es que esa integralidad de la ciencia antropológica formada por diferentes disciplinas va a continuar hasta el día de hoy aunque no se sepa bien sus objetivos entonces el aquí tienen algunos de los actividades ¿no? que se están haciendo mete allí también elaboración de pan tejido de objetos de paja la elaboración de cerámica todavía existe el horno en que se aprendían todos estos menesteres se llevó a Francisco Goitia ¿verdad? para que hiciera dibujos ahí tienen una de las danzas dibujadas por Goitia precisamente no sé si es la de los archileos o la de moros cristianos ¿tú sí sabes cuál es? ¿no? ¿no? bueno entonces total que yo quisiera ya dejarlo aquí porque la cosa sigue obviamente nuevas técnicas nuevos datos 1950 en adelante pero ya esta fecha ya es la que conformamos nosotros prácticamente ¿no? entonces yo quisiera ya dejarlo ahí por ¿cómo se llama? por una cosa si ustedes quieran bueno pero y la antropología ha evolucionado como bien sabemos de una manera formidable y demás ¿no? actualmente bueno ya en este siglo surgen los grandes centros ya mencioné a Lina en 39 pero surge el precisamente el Instituto de Investigaciones Antropológicas con los antecedentes ustedes lo conocen mejor que yo está en Históricas de la UNAM ¿verdad? surge el Instituto Veracruzano de Antropología ¿verdad? después con el Museo etcétera pero todas esas instituciones han ido aportando de manera yo diría formidable impresionante que han ido poniendo no su granito de arena su mole de roca en todos digamos para un conocimiento mucho más amplio de esas diferentes ramas de la antropología entonces yo me congratulo de ver aquí a mis amigos los murciélagos como les decíamos en la escuela que era Carlos Serrano a Yolanda Alastra lingüista también a mi amigo acá con sus aparatos Luis Barba que anda ahí buscando con toda esa tecnología nueva la UNAM también de Luriar de Estéticas ¿no? entonces pues me siento ya con eso termino se lo subo me siento muy honrado de que este lugar te ha dado tanto para el estudio de la antropología en donde pueda yo expresar estas ideas y como parte del reconocimiento que se hizo por el dolor mis causa de la peruana pues muchas muchas gracias gracias Gracias. Pienso que voy a irles pasando así las imágenes que plantaba, nada más como un judo adorno, ¿no? Si quieren. Allá un poco me clama. Muchas gracias. Sí, pues después de haber escuchado todo este recuento, creo que resulta muy interesante preguntarle sobre todo a usted, ¿hacia dónde va la antropología dado los avances tecnológicos? Ya hacía al principio una referencia de que ha sido de gran ayuda, pero quisiera saber si también por parte de las universidades, las instituciones, tendrían que hacer algo, poderlizarse para poder dotar de mayores, mejores elementos en los alumnos de clases, en las investigaciones, que el gobierno mexicano pudiera tener mayores herramientas para que ustedes puedan hacer su trabajo mejor, más rápido y que vaya acompañado de la tecnología, porque hoy pareciera que los investigadores extranjeros que tienen más dinero, más presupuesto, están haciendo cosas con mucha mayor facilidad, con mucha mayor rapidez. Entonces es, ¿hacia dónde van y qué les hace falta? Gracias. Bueno, hace falta dinero, obviamente, siempre, porque tras un mayor presupuesto que se ha asignado a todas estas instancias antropológicas, obviamente podrán desarrollar un trabajo con mayores elementos, con mayores implementaciones, etcétera, publicaciones, todo lo que trae derivado de una investigación. Entonces, creo que ese es un factor importante. Pero otro factor es la formación, la formación de los nuevos cuadros. Aquí tenemos maestros muy distinguidos, desde el día de hoy, que han formado a mucha gente, a los tres niveles, licenciatura, profesor y doctorado. Y gracias a eso, también, con esa formación, esto que mencionabas, de que, bueno, porque los extranjeros traen quizá mayores medios, puede ser económicos. Pero, desde el punto de vista de la preparación, yo sí he podido constatar que la preparación que han recibido en los diferentes grados nuestros alumnos, pues, ya, realmente, ha sido muy, muy buena, ¿no? Y, este, no puedo, ahorita, ponerme a mencionar, porque creo que serían bastantes. Nada más voy a dar un dato que siempre me encanta, la ENA. La ENA, la Escuela de Antología, que ya luego proliferó, también hay una escuela aquí en, 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 en. milipendiada, han dado nueve premios nacionales. Cuando uno reflexiona en esto, dice acá, pues después de todo no es tratada de mal, nueve premios nacionales y hasta donde yo recuerdo, no puedo equivocarme, ninguna otra escuela de nivel superior en México ha dado esa cantidad como la escuelita nacional, la escuelita porque es pequeña, en otro sentido, sino por la escuelita nacional. Y se los digo en orden ascendente o descendente como gusto. El primero fue un investigador negro, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Antropólogo Físico, Santiago Genovese, fue el primero en recibir. Le siguió a él, a Genovese, uno del INA, don Ignacio Hernández, maestro que fue de muchos de nosotros y también en el doctorado aquí en la UNAM, él daba clases. Ignacio Bernal, luego siguió, voy a mencionar que a lo mejor les voy a extrañar, Pablo González Casanova, que fue rector de la UNAM, pero que se graduó originalmente de la Escuela Antropología. Luego siguió Román Piñachán, arqueólogo, maestro de muchos de nosotros. Siguió después Rodolfo Stabenhagen del Colegio de México, indigenista, muerto hace poco tiempo, ¿no? Una persona formidable, ¿verdad? Rodolfo Stabenhagen, este… ¿Ya se me olvidó? No, eh… Bueno, siempre lo sigo yo, pero omito decir mi nombre, pero que se puede decir. Pero al año siguiente se le da a Margarita Molaso. A mí en 2007, llena, 2008, al año siguiente. Y luego sigue Roger Bartra, graduado, también el que empezó a estudiar la Antropología, pero el ministro de Dorsey cambió a Antropología Social. Y el último, que es Antonio García de León, lingüista. O sea, que ha abarcado todas las ramas de la Antropología, ¿verdad? Este… Creo que ahí vamos a encontrar los arqueólogos y los antropólogos sociales, ¿no? Pero en fin, el hecho es que nada más con eso termino a tu pregunta que… Ni le habías preguntado eso, pero… Otra… ¿Alguien más? No sé si hay alguien más… Si no… A ver… A ver, señor, dígame. Maestro Matos. Maestro Matos, muchas gracias y felicidades. Y felicidades a mi instituto que nos honra y nos abren las puertas para reconocer a quien ha luchado por dar a conocer los estratos culturales de nuestra patria. Yo deseo mucho ser un universitario y que la universidad destine estos momentos para reconocer a todos aquellos hombres que han hecho posible el crecimiento cultural de México en sus diferentes años. Yo no tenía muy preciso algún comentario que usted hizo ahorita y es una pregunta. Cuando les pusieron por Carlos III de los jesuitas, usted comentó que estos fueron a defender en el exterior la presencia española en nuestros colores. ¿Esto fundamentó la presencia española en México ante sus detractores? ¿Fundamentó cómo? La presencia española, o sea, la fortaleció ante las críticas de las potencias envidiosas de España por la presencia en México o la no España. Bueno, ya, digamos, había ya toda una inquietud general americana y una idea independentista en contra de España y se aprovecharon ciertas circunstancias ya posteriormente a la presencia de los jesuitas allá, ¿verdad? Pero eran antecedentes que ya marcaban también ese interés y no mencioné a Carlos de Sinoza y Bóngora, que por cierto es el primero que habla de lo de Quetzalcóatl, uno de los que dice que Quetzalcóatl y Santo Tomás o no sé qué. Pero bueno, a lo que usted pregunta solamente puedo comentarle que ya venía, digamos, de 1785, 90, ya estos momentos, faltaba ya muy poco para que empezara a haber ya los levantamientos americanos armados en contra de España, ¿no? Entonces, pues, no, 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 no es, no vino a fortalecer a la presencia española en México, ¿no? Yo creo que al contrario, un poco como que levantaba ese espíritu de lo que era esta idea de una nueva España que tenía orígenes, que tenía presencia, que tenía su historia, etc. Entonces, creo que eran más bien como antecedentes a lo que va a venir pocos años después. Muchas gracias, ministro. Me da la impresión de que en cada etapa de la historia de la antropología ha habido un marco ideológico que es el que decide muchas cosas de cómo se hace la disciplina. ¿Hay un marco ideológico actual en la disciplina en la geografía moderna? Y si no hay, ¿cuál es? Es un marco ideológico en, ¿cuál es? En la geografía, etc. Mira, yo creo que se haya diversificado tanto, ¿verdad? Lo que es el conocimiento en cada disciplina, ya lo de la medicina, en la geografía, etc., que yo creo que es difícil que pudiera, digamos, una cabeza que es la que plantea y dirige, entonces, los derroteros de la disciplina, etc. Yo creo que ya hay, yo diría, varias cabezas, por lo menos, ¿verdad? Y cada una de ellas aportando su idea, su pensamiento, su razón de ser, etc. Que algunos destacan más porque tienen, inclusive, aportes mejores o más significativos, pero, de repente, les sale la contra, en fin. O sea, creo que estamos en un momento, no así, plural, en el cual difícilmente podríamos... Por ejemplo, en aquella época, quizá, Manuel Gamio, evidentemente, tiene... No mencionar a don Alfonso Caso, que también era el gran patriarca de la arqueología, ¿no? Don Alfonso, el lado fue rector de la UNAR, por cierto. Pero, era un hombre inventísimo, estaba considerado de aquellos famosos siete sabios, ¿no? No sé si estaba Gómez Morín, estaba también Romano Toledano. Bueno, ahí estaba ubicado el caso, ¿no? Pero, marcó cierto derrotero de la arqueología. Pero, actualmente, es muy difícil, ¿no? Otra, otra. Una dama, una por hablar. Gracias por este paseo por la historia de la arqueología mexicana. Y solamente a quien ha revisado la historia de la arqueología mexicana de manera tan exhaustiva, se le podría hacer una pregunta hacia el futuro. Bueno, cuando salimos del país y revisamos la historia de la arqueología y de la antropología de otros países latinoamericanos, nos damos... Podemos tener una dimensión clara de cómo se ve la antropología fuera de nuestro país. Y es muy importante. Haciendo una sencilla comparación, la antropología en Colombia a las otras personas. Pero, comparando esta larga tradición de la antropología en nuestro país, nos damos cuenta de su legado. ¿Por qué, justo en la década de los años 30, para acá, tiene esta vista monumental? ¿Por qué se institucionalizó? ¿Y por qué el país requería esa emisión de identidad que podían darnos los estudios antropológicos? Pues la pregunta hacia el futuro es, ¿cuál es el futuro de la antropología en general, y de la arqueología en particular, cuando vemos que en los últimos 45 años, el paradigma político del país ha apostado por el desmantelamiento de los recursos estratégicos en la nación, por el esfolio, y lo que vemos, y que está muy en poco en los temas antropológicos, es el despojo de los territorios de los grupos indígenas? Y, en este sentido, el papel de los investigadores, que nos dedicamos a investigar, a divulgar y a proteger el patrimonio. Entonces, ¿cuál es el futuro? Por eso digo, solo se le podría preguntar a alguien que ve de manera exhaustiva el pasado y puede dar una respuesta prospectiva cierta. Gracias. Wilson, a ver, Ramón, usted al destinatario de la pregunta. Mira, el futuro es incierto, por eso lo estudió el pasado. Entonces, ¿qué va a ser más adelante? Lo ignoramos. Efectivamente, los monumentos, aparte de los elementos naturales que afectaron los 800 edificios coloniales, hispánicos, etcétera, etcétera, tenemos algo de lo que usted mencionaba, ¿no? La invasión de las tierras indígenas para crear consorcios de tal cual tipo, ¿verdad? Teotihuacán está asediado por una mancha urbana impresionante, y así podríamos mencionar, además, muchos sitios que han desaparecido por la expansión. Gracias. Gracias por ver el video